Prensa Libre te presenta su nuevo portal móvil. Ingresa a m.prensalibre.com desde cualquier smartphone y encuentra fácilmente las noticias del acontecer local y mundial. Actualiza y vive la información con el paquete periodístico más completo. Prensa Libre es mejor. Momentos trágicos se viven luego de que varias personas que se conducían en un microbus color blanco de los transportes Lemus fueron arrastrados por el río cuando el piloto intentó cruzarlo. La búsqueda ha sido intensa por parte de autoridades y pobladores quienes han localizado al menos 11 de las víctimas. Todas fallecieron y fueron identificadas como José Miguel Marcos Flores de 5 años, Hugo Leonel Ramírez de 22, quien era el piloto de la unidad, José Ángel Pérez Pérez, Rosario Ramírez Pérez de 38, Alba García Larios, Felicita Leiva, Elba Esperanza Flores, quien estaba en estado de gestación, Floridalma Hernández de 24, Dunia Beatriz Pérez Guerra de 20, Olga Marina Méndez y Arcelí Urrutio Aguerra de 9 años. Entre ellos hay enfermeros del centro de salud. Todos viajaban de Olopa hacia Carboneras, Esquipulas, mientras que Reyes Méndez de 75 años se encuentra desaparecido y han sido localizados tres cuerpos en Ocotepeque, Honduras y Santa Ana, El Salvador, pero ha sido difícil comunicarse a esos países, se informó. Milagrosamente se salvaron tres personas más quienes al observar la imprudencia del piloto no continuaron a bordo del mismo. El pueblo de Olopa está de luto por esta tragedia. Ella estaba estudiando en el centro de salud para enfermería. Iba de regreso para la casa. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Cómo la encontraron? Agurrito no tenemos información porque nosotros aquí estamos en Olopa y ella lo encontraron abajo, en Olopita, no sé dónde. ¿Y ustedes van hacia allá? Nosotros vamos para la casa y que ella se encuentra el calabro. Ya lo llevaron a la casa de ustedes. Muy bien. ¿Hay tristeza, señor? Claro que sí. ¿Dejó alguna persona a ella como ustedes? Solo mi madre. ¿Qué sienten en este momento? Tristeza y dolor. Mucho dolor ante este... No es fácil perder un ser querido. ¿Está averiguando por qué tenía hijos ella, no? No, era soltera. Era soltera. ¿Había ido a estudiar ahí? Ajá, estaba estudiando. En diciembre se iba a graduar, pero ya no pudo. ¿Cuál es? Fíjense que ya la fui a dejar en la mañana al colegio y ya a mediodía. Ya no la fui a recoger porque yo me fui a poner el doctor con mi suegra. Y a la tarde cuando vine ya me dieron la información de que mi hija iba en ese bus. ¿Ella siempre iba a...? No, yo la venía a traer a mediodía. Ya. ¿Y ayer por...? Ayer sí, pero yo la dejé aquí en la casa, le dejé las llaves de la casa y le dije que aquí me esperaron. Y no me esperaron, no que se fuera. ¿Por qué no tenía por qué haberse ido? No. ¿Y cómo era la nena así? Ay, mi hija linda. ¿Cuántos niños le quedan? Dos. Dos varoncitos, pero ella es la única niña. ¿En qué grado estudiando? En cuarto. Ellos son sus compañeritos. Gracias. Ahorita están, por lo menos yo mañaní a recoger colaboración para la gente, para que como ahí hay bastante gente pobrecita de que no tienen facilidades, va entonces yo mañaní a recoger azúcar, sal y maíz, todo para recaudar fondos, para poderle dar a ellos, ¿verdad? Porque hay gente bastante que necesita. No estamos preparados para esto, la pérdida de un recurso humano tan valioso como fueron la pérdida de cinco compañeros debido al mal tiempo que imperó en la región el día de ayer por la tarde. La tormenta pues era bastante copiosa, la quebrada estaba crecida y yo creo que el chofer desconocía bastante de lo que es la cuestión de aguas y fue un poco imprudente, pues la lástima, pobrecito y se lanzó a la quebrada. Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta para prensalibre.com, Edwin Paxtor.